Un segundo, empiezo a grabar. Listo. Entonces, te presento y arrancamos. Buenos días a todos. El día de hoy en charlas de economía estamos con Fernanda Sobrino. Fernanda es investigadora postdoctoral en la Universidad de Chicago, en el Harris School de Public Policy, y trabaja temas de desarrollo y crimen. Fernanda, bienvenida. Fernanda, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Hoy les voy a presentar algo que es parte de lo que fue mi disertación. Es todavía un proyecto que está mejorando, y ahora sí que cualquier duda y cualquier comentario que tengan es muy bien recibido. Y por favor, párenme. Si tienen cualquier duda o no entendieron, sobre todo si usa una palabra que allá en Colombia no se usa y ustedes se quedan así como que acaba de decir, párenme y pregúntenme qué quise decir, por favor. Normalmente, si utilizan el chat, yo te aviso. Ok, perfecto. Pueden usar el chat si les da pena interrumpirme, usen el chat, está perfecto. Y el título de, bueno, de esta parte de mi disertación se llama Mexican Cater Wars, Fighting for the U.S. Opioid Market. Y déjenme empezar esta presentación con dos, bueno, con dos citas de dos exagentes de la DEA. El primero es Jack Rayleigh. Jack Rayleigh fue el agente especialista de la DEA en la oficina aquí en Chicago. Y Jack Rayleigh es famoso porque fue uno de los que ayudó a agarrar al Chapo la última vez que se escapó de la cárcel y que por fin lo pudieron extraditar a Estados Unidos. Uno de los agentes de la DEA que estuvo involucrado en esto es Jack Rayleigh. Y Jack Rayleigh le preguntaron qué pensaba él de la relación entre la crisis de los opioides en Estados Unidos y lo que estábamos viendo en México. Y él contesta, they understand the prescription drug issue here and that is one of the major reasons why you are seeing the expansion of puppy production in Mexico. Y el segundo es Mike Vigil. Mike Vigil fue el jefe internacional de las operaciones de la DEA y si vieron Narcos México o están un poco familiarizados con la historia del narcotráfico en México, Mike Vigil fue uno de los que ayudó después del asesinato de Camarena a romper el cártel de Guadalajara al principio de los ochentas y más bien al final de los ochentas y al principio de los noventas. Y a Mike Vigil le preguntaron qué cree de la estructura como de la estructura financiera y de cómo funcionan los cárteles en relación a una empresa y él contestó, very much like any corporation, they judge the market demand and they shift accordingly. And I will have to say the cartels shift much more efficiently and quickly than any major corporation because they don't have to deal with bureaucracy. Así que ahora sí, les voy a presentar esta investigación es durante los últimos 20 años tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Lo que pasó fue lo que conocemos como la crisis de los opioides. Entre 1996 y 2010, la cantidad de opioides legales que se empezaron a consumir en Estados Unidos aumentó dramáticamente porque hubo un cambio en los médicos y los médicos decidieron que manejar el dolor era muy importante. Entonces, muy fácil empezaron a recetar estos opioides para tratar el dolor y no solo se lo recetaban a gente con cánceres terminales o con problemas crónicos sino que se empezaron a recetar así el dentista te lo recetaba si te torcías un pie te lo recetaban y esto le aunaron un marketing enorme de varias de las empresas que producían estos opioides entre ellos por Dufarma. Oxycontin que es de por Dufarma fue uno de los opioides que más se abusó porque era muy fácil hacerlo es una pastilla así como si fuera una aspirina entonces la podías hacer la podrías machacar y te la podías meter por la nariz o la podías diluir y te la podías inyectar entonces deja de ser una medicina y se vuelve una droga súper poderosa que prácticamente te pone o sea, te coloca en el momento en que te la inyectas y para 2010 esto ya era un problema porque tanto los médicos como la FDA se dieron cuenta que la gente estaba abusando de esto y de esto que se tenía que hacer algo entonces una de las cosas que se intentó hacer para controlar esto fue que por Dufarma introdujo una versión del Oxy que no se podía abusar ¿y qué quiere decir esto? quiere decir que en vez de ser una pastilla normal que puedes hacer crush, polvo e inyectarte o meterte por la nariz era un gel entonces solo se puede usar como medicina y cuesta muchísimo trabajo usarla como una droga dura y ya existe evidencia de la literatura sobre todo en la economía de la salud que esta crisis del Oxy generó muchos adictos a la heroína porque son sustitutos casi perfectos entre los opioides legales y los opioides ilegales y hay este paper por ejemplo de Abby, Powell y Pacula que encontraron una relación entre la reformulación del Oxy y el aumento de los muertos por sobredosis de heroína en todos los condados de Estados Unidos y el segundo es de Mugi, Ruffins y Davis y ellos se encuentran que el 80% de la gente que es adicta o que ha usado incorrectamente la heroína empezó usando un opioide legal o sea, esa fue la puerta de entrada ahora les voy a enseñar esta gráfica esta gráfica lo que quiero que entiendan la línea punteada son los precios de la heroína en Estados Unidos este es un precio promedio esto viene de la DEA la DEA manda a los agentes y intentan comprar droga en las esquinas y regresan y lo anotan y con eso intentan sacar un promedio más o menos decente de cuál es el precio de la heroína en todo el país y pueden ver que antes de 2010 el precio medio es más o menos está bajo pero después de 2010 brinca y el precio medio es un poco más alto y la línea morada que ven aquí viene de una encuesta en la que le preguntan a la gente oiga, usted ha usado drogas en algún momento de la vida y la gente contesta sí o no y contestan qué clase de drogas han usado y es como todo esto es self report entonces probablemente está muy por debajo de la realidad pero lo que quiero que vean es que en 2010 hay un pico y después otra vez en 2014 hay un pico y este es de uso de heroína o sea, la gente hasta self report está reportando que está usando más heroína que antes y eso era lo que estaba pasando en Estados Unidos entonces en Estados Unidos tenemos que hay una demanda por heroína que no había pasado nunca antes en la historia y ahora qué está pasando en México en México lo que vimos sobre todo de el 2000 para acá empezamos a ver muchísimo más cárteles en todos lados la cantidad de cárteles mayores o cárteles con presencia mayor pasó de 4 a 9 en estos años la tasa de homicidios por 100 mil habitantes creció en muchísimos municipios y vemos muchos municipios que antes tenían presencia de solo una organización empezar a tener dos o tres organizaciones dentro del municipio y también muy importante vemos que la cantidad de heroína que incautan en Estados Unidos antes venía había sobre todo venía de Colombia esa heroína y a partir de creo que como del 2010 2005 2006 la mayoría de la heroína empieza lentamente a ser mexicana como pueden saber esto saben la heroína viene del opio es una planta entonces se puede saber de dónde vino la planta originalmente y además se puede saber como depende de cómo se procesa si el proceso se hizo en Colombia o el proceso se hizo en Afganistán o el proceso se hizo en México eso puede saber la DEA a la hora que agarra esta droga y solo quiero que vean esta gráfica que esta gráfica es el porcentaje de heroína de origen mexicano que agarró la DEA y pueden ver que hasta antes de 2010 era como alrededor del 20% pero empezando en el 2010 subió y actualmente en 2020 casi el 100% de la heroína que se encuentra en Estados Unidos es de origen mexicano ahora sí ¿cuáles son las preguntas que tengo? es prácticamente ¿cómo reaccionaron los cárteles a la demanda a esta demanda externa por heroína que no habían visto antes? y la segunda es ¿cuál es la relación entre la estructura de mercado y la violencia en mercados ilegales? y por estructura de mercado no me voy a referir a cómo compiten entre ellos pero sólo a cuántos hay en un lugar determinado y si la cantidad y cuándo entran o salen de un determinado lugar afecta el nivel de violencia en ese lugar en particular ¿qué voy a hacer en este paper? voy a crear dos bases de datos que son nuevas ¿por qué? porque lamentablemente para mí estoy estudiando algo que es difícil de medir porque es ilegal entonces los narcos no van y declaren en hacienda entonces yo no tengo manera de saber ah sí mira vendieron 10 kilos de heroína pues no tengo manera de saber eso entonces para más o menos saber dónde está cada uno de los cárteles lo que hice fue usar las noticias y usar un algoritmo que le enseñó a leer a la computadora para saber si un cártel está si el cártel X está en el municipio M el segundo la segunda base de datos nueva es de qué tan buena es la tierra en México para cultivar heroína bueno no heroína para cultivar opio porque otra vez esto no es un cultivo legal entonces no es como el maíz que puedes ir y medir y decir preguntarle al campesino oiga cuánto maíz le salió por lo que cultivó y te dice con el opio no se puede y voy a usar como shock el shock del 2010 del incremento en la demanda externa de heroína y voy a usar dos estrategias empíricas la primera va a combinar el precio de la heroína una pregunta aquí una de las formas de estimar la producción de narcóticos en Colombia se basa en un proyecto que se llama el CIMS el CIMS toma fotos catalitales para determinar un aproximado de las áreas sembradas por las diferentes regiones de Colombia ¿existe algo parecido en México o se podría hacer? es que en Colombia tienen ahora sí no sé si es la bendición o lo contrario de que tienen muchos años midiendo la coca en México esto es tan nuevo que la ONU empezó a hacer un proyecto similar entre la ONU y los militares en 2018 antes de 2018 no hay datos de cuánta heroína se está cultivando en 2018 dijeron ¿saben qué? tenemos el mismo problema que la coca en Colombia y que en Afganistán con el opio tenemos que empezar a medir pero entonces tengo este vacío como pre-2018 de que no sabemos qué es o sea y si ahora ya todavía no está público porque empezaron en 2018 y creo que solo tienen o sea solo tienen 2018 y 2019 no sé qué haya pasado con el COVID pero es muy nuevo o sea en Colombia tienen la ventaja de que tanto la ONU como el gobierno lleva años midiendo esto en México como el problema antes era la marihuana y la marihuana como que o sea el gobierno medio va y erradica y medio sabe el gobierno dónde está y sí toman fotos satelitales pero es más como para ir a erradicar que como para saber cuánto hay entonces no se puede o sea tan fácil como extrapolar de eso y ah bueno les estaba contando que voy a usar dos estrategias empíricas la primera voy a combinar qué tan buena es la tierra en un municipio para cultivar opio con los precios de la heroína en Estados Unidos y la segunda voy a usar la fecha en la que entró o salió un cártel de un municipio en particular para ver si eso está afectando la violencia déjenme decirles como ahora sí que un preview de lo que encontré encontré que después de 2010 entre mejor sea la tierra para cultivar opio la probabilidad de que tengas ahí un cártel existiendo es mayor encontré que cuando entra el primer cártel o sea cuando estoy en un municipio que no hay cárteles y viene el primero no aumenta la violencia encontré que la violencia empieza a aumentar cuando ya había uno llega el segundo ya había dos llega el tercero ya había tres llega el cuarto y esto pasa hasta que llega el sexto después del sexto es muy difícil saber qué está pasando porque solo tengo como 10 municipios en todo el país que tienen más de 6 cárteles y son municipios muy especiales como las fronteras o los puertos y ahí puede que estén como tienen algún acuerdo los cárteles de cómo operar ahí sin estarse matando y la última es que la única salida que parece interesante es cuando yo paso de tener dos cárteles a uno eso baja la violencia pero si había cinco y ahora hay cuatro parece que la violencia no baja ¿cuál es la literatura que se relaciona con esto? en los últimos cinco o seis años ha aumentado muchísimo la literatura en tratar de explicar la violencia que surgió en México sobre todo a partir de la presidencia de Calderón en 2006 la mayoría de este research se ha enfocado en dos cosas en cómo el gobierno reaccionó y la segunda en los partidos políticos yo estoy agregando un nuevo ahora sí que un nuevo factor que es ok hay que fijarnos también en el mercado de drogas no solo es lo que el gobierno mexicano esté haciendo no solo es si el narco tiene asociaciones con los políticos locales pero también tiene que ver el mercado internacional de las drogas la segunda rama de la literatura es cómo se organiza el crimen organizado la mayoría de esta literatura es teórica y varias de las cosas que empíricamente pasan en este paper van a estar de acuerdo con lo que la teoría predice y eso es muy o sea es como muy bonito y sobre todo hay un paper que hacen lo mismo intentan ver qué pasa con la violencia en las favelas en Sao Pablo y se dan cuenta que cuando una sola una sola gang tiene el poder de la favela baja muchísimo la violencia y yo estoy encontrando más o menos lo mismo que cuando alguien tiene el monopolio de la fuerza dentro de un municipio no hay violencia el problema es cuando hay más organizaciones o cárteles o pandillas o lo que sea para pelearte con ellos la tercera rama de la literatura y esto bueno están en Colombia entonces igual están familiarizados con esto es cómo los mercados de drogas y cómo los mercados ilegales afectan otras cosas desde la educación hasta la violencia el desarrollo y cualquier cosa que se les ocurra y la última pero no menos importante es hasta que o sea es como de mi conocimiento que este es el primer que usa una estrategia mucho más compleja para enseñarle a leer en economía no en computer science pero en economía para enseñarle a leer a una computadora y usar este state of the art en computer science traerlo a economía intentar con esto generar nuevos datos que no teníamos antes cuál es el mecanismo y la hipótesis que tengo y que les voy a enseñar un modelito de lo que creo que está pasando lo que creo que está pasando es que hay un shock a la demanda positivo en Estados Unidos y esto que hace esto pasa que en México tener un territorio o tener ciertos territorios se vuelve muy valioso y esto hace que los cárteles quieran entrar a ciertos lugares donde antes no estaban y eso genera violencia porque se van a intentar pelear por este recurso muy valioso que antes de ese shock no era valioso y claro esto va a depender de las condiciones iniciales pero recuerden que venimos de un México que ya de por sí es violento antes de este shock a la demanda venimos de un México que Calderón ya dejó un poco como desestabilizado entonces ahora hay un shock positivo y este shock positivo va a ser que los cárteles quieran entrar y entonces a la hora que quieren entrar si está el otro no van a llegar a negociar probablemente van a llegar a generar violencia y déjenme enseñarles un modelito muy sencillo que describe esto el modelito simplemente dice que cada cada uno de los cárteles va a decidir invertir en capacidad militar para tener el control de una parte de las ganancias de un municipio entonces cada municipio vale R esa R es qué tan buena es la tierra o qué tan imagínense qué tan buena es la tierra o qué tan cerca estoy de la frontera con Estados Unidos o hasta qué tan fácil es sobornar al gobernador o sobornar a la policía para yo poder ahí tener mi negocio sin que nadie me moleste y yo voy a decidir yo soy el cártel y yo voy a decidir invertir una cantidad M en militares o en sicarios o como les quieran llamar para ir y apropiarme de ese territorio R y esta capacidad militar la violencia va a depender de cuánta capacidad militar estoy invirtiendo yo pero también cuánto está invirtiendo toda la gente que quiere entrar a ese mismo territorio y al final esta capacidad militar va a depender de la cantidad de carteles que están activos y va a determinar la violencia y lo único que voy a suponer es que la violencia aumenta con la cantidad de carteles y aumenta con la capacidad militar y también que es cero cuando no hay nadie o cuando alguien tiene el monopolio ahí lo voy a modelar como un juego estos juegos se parecen mucho a los juegos de advertising o sea de cuánto la gente decide por ejemplo si eres la Coca-Cola cuánto decides invertir literalmente en ads en ads para competir contra por ejemplo la Pepsi esto va a ser lo mismo pero en vez de yo invertir en que salga yo que sé Shakira bailando y yo vender más Coca-Cola ellos van a invertir en sicarios para tener más parte del market share es más o menos la misma teoría detrás de invertir en publicidad esa es la palabra en español publicidad entonces en la primera etapa yo voy a pagar un costo fijo para ver si entro o no a ese lugar imagínense pagar el costo fijo es mandar a un chavito que va y ve si ahí ya hay alguien va y ve quién es el gobernador o el presidente municipal va y ve si los militares están cerca va y ve si la tierra o mandas a alguien que sepa de cultivos y va y ve si la tierra es buena para cultivar o no lo que quieres o si los campesinos van a cooperar lo que sea ese es mi costo fijo ya que decido entrar y ya que estoy adentro voy a decidir invertir en capacidad militar que es MI y esa MI va a ser cuánto dinero y cuántas armas yo le meto a esto para yo quedarme con una parte de esa R que es lo que vale esa proporción de tierra o del municipio y al final cuánto porcentaje me quedo de esas ganancias va a depender de cuánto invertí yo en capacidad militar pero también cuánto invirtieron los demás que es prácticamente esto que es el share de IVA va a depender de cuánto invertí yo pero también de la suma de todos y esta ETA es la elasticidad o sea es el retorno a la capacidad militar entonces este juego es muy bonito porque este juego siempre y cuando esa ETA sea menor igual que 2 tiene un equilibrio de Nash simétrico y con profits que no sean negativos y tiene un equilibrio o sea se resuelve así bien bonito y tiene un equilibrio de Nash que MI va a ser igual a esta M barra y todo el mundo va a invertir la misma cantidad en capacidad militar tienes una condición de libre entrada que si esto no se cumple entonces yo no me conviene entrar a ese territorio y al final el parámetro ETA va a determinar la relación entre RI acuérdense RI es cuánto vale esa tierra y el parámetro N que N es cuántos cárteles hay entonces yo sé si N es menor que 1 acuérdense que si ETA es menor que 1 esa ETA es la elasticidad de la la elasticidad de la capacidad militar ok entonces si ETA esa ETA es menor que 1 lo que va a pasar es que vamos a atender a la libre competencia si el territorio se vuelve muy muy valioso entonces esto va a atender a 1 si esa ETA es igual a 1 entonces la cantidad de competidores que tengo dentro de un municipio va a estar determinado por la relación entre el costo fijo y qué tan valioso es y al final si ETA se encuentra entre 1 y 2 cuando el R se va a infinito o sea cuando ese pedazo de tierra se vuelve muy muy valioso la cantidad de cárteles va a estar como boundless for above o sea esa ETA va a determinar que va a haber solo X cárteles no puede pasar de X cárteles no he probado esto y esto es como trabajo de otro paper intentar probar si estamos en este caso que es lo que yo creo pasa en el crimen organizado porque no vemos que haya 200 carteles siempre vemos una cantidad que no es como loquísima entonces probablemente nos encontremos en este caso y este este modelito tiene esta proposición que es muy bonita que te dice solo ok supongamos que el retorno la capacidad militar es menor o igual que 2 entonces ¿qué va a pasar? si el valor de un pedazo de tierra aumenta la cantidad de recursos que yo uso en militares va a subir también va a subir la cantidad de carteles y además va a subir la violencia con estos dos pregunta ya que hablas de el número de carteles siendo una cuestión que va aumentando que puede aumentar cuando tú que tan grandes tienden a ser estos municipios esto me parecería súper relevante porque primero que todo municipios relativamente pequeños pues no van a poder no tendría no sé no sabría cómo podrían entrar muchos carteles o mantenerse ocultos pues cuando hay muchos carteles pues ya hay mayor presencia institucional entonces también o sea hay unas relaciones ahí en términos de economía del crimen que pueden ser relevantes y pues interesantes a pensar si para todo esto o sea va a estar voy a estar controlando por el tamaño del municipio así que no debería de ser tanto problema pero sí evidentemente en municipios más grandes y no necesariamente más grandes en tamaño pero en municipios más cerca de la más cerca de la frontera en municipios en ciudades muy grandes tengo muchos carteles existiendo sin que parezca que haya ningún problema de violencia aunado a eso pero tal vez esos casos o sea sobre todo en el caso de México los municipios fronterizos y las cuatro ciudades más grandes del país igual se tendrían que analizar aparte y no se podrían meter como dentro de la bolsa de todos los demás tenemos la mano levantada de Germán Lambardi Germán hola muy interesante lo que nos estás mostrando mirando el modelo que nos estás presentando quizás sería interesante pensar un poquito qué pasa con los beneficios ¿sí? pues no quiero detener mucho porque vamos para la parte empírica pero pensar un poquito qué pasa con los beneficios y con los precios porque también el hecho de que haya más competencia digamos si se vuelve muy rentable pues entonces tenés tenés ahí un juego entre los beneficios y el potencial precio ¿sí? si todos empiezan a producir pues entonces los precios deberían bajar pero digamos no pues solamente una observación marginal sí no gracias Germán o sea si eventualmente o sea esto si tú ves el shock el precio no debería de afectar al menos en ese momento pero igual a los dos o tres años deberíamos de ver un efecto en precio de que todo el mundo entró al mercado de la heroína y debería de esto reflejarse que los precios bajan o suben o algo pasa con los precios en Estados Unidos pero no voy a tocar eso mucho porque al final lo importante que les voy a enseñar los resultados es qué pasa cuando un cártel entra o no a un municipio y cómo se resadrolla esto con la violencia los precios es un poco solo para justificar que hay este shock externo en este momento y cómo ese shock externo hace que estos cárteles se cambien y eso mueve como la geografía de los cárteles dentro de México pero sí o sea eso da para muchísimo y da como para otros papers si el precio sí se está moviendo si en serio tienen capacidad si al final ellos producen pero los que deciden el precio son los que me están vendiendo la droga aquí en Chicago en la calle o sea es muy interesante ver quién es el que está decidiendo ese precio y cuál es el precio que estamos capturando porque igual el precio como de wholesale es muy difícil es muy diferente al precio de retail entonces bueno ahora sí se acuerdan que les conté que el principal problema con esto es que no tengo datos para medirlo entonces les voy a contar qué datos generé para esto los datos ideales que a mí me gustaría tener es cuando un cartel entró a un municipio y cuándo se salió cuánto vale cada pedazo de tierra o sea si de este pedazo de tierra es súper bueno para cultivar marihuana súper bueno para cultivar opio y lo que sea y también cuántos homicidios hay por el crimen organizado lamentablemente para mí ninguna de estas cosas existe entonces voy a tener que generar datos nuevos y para los homicidios voy a usar los homicidios totales podría usar también solo los homicidios por armas de fuego pero no cambia mucho las estimaciones no cambian mucho entonces cómo voy a medir presencia de cárteles y por qué quiero medir esto tanto el como el fiscal general en México la policía federal y los militares sí tienen datos de qué cárteles están dónde el problema es que estos datos los sacan cada que se les ocurre así que un año sacaron para un estado dónde están los cárteles luego en tres años no sacan nada y al año siguiente saca los militares algo completamente distinto que dice ahora los cárteles están acá la DEA también tiene datos la DEA tiene datos un poco más consistentes el problema es que solo publican al IBER estatal y lo publican cada dos años entonces si queremos ver a nivel municipal qué está pasando no nos sirve de mucho entonces lo que yo voy a suponer es que las noticias locales y nacionales combinadas van a tener mejor cobertura de qué está pasando en estos lugares que lo que tiene el gobierno que al final si uno habla con periodistas resulta que los periodistas y el gobierno están usando los mismos informantes para muchas cosas entonces esto es un poco o sea es bueno para nosotros y ya existen bases de datos que han intentado hacer esto el problema es que muchas de ellas son o muy cortas o son para un solo estado así que hay algún profesor por ahí que decidió hacerlo pero solo para el estado de Tamaulipas entonces no lo tengo para el resto del país y hay una base de datos que existe hasta 2010 pero les voy a contar de algunos problemas que esta base que ya existe tiene y lo que voy a usar van a ser las noticias y cómo voy a hacer esto voy a usar básicamente un bot un bot que va y en Google News busca todas las noticias que encuentra y todas las noticias que va a buscar son las noticias relacionadas a un municipio en particular y a un cártel en particular estoy usando solo nueve cárteles en México hay más de nueve cárteles pero estos son los nueve cárteles que tanto la DEA como el no los militares pero el fiscal general de México y el fiscal general de Estados Unidos reconocen como crimen organizado y como organizaciones que tienen alcance internacional y no solo como pandillas o ramas de cárteles chiquitos no son nueve cárteles enormes que probablemente ustedes se están imaginando ya quienes son son los Zetas el cártel de Sinaloa el cártel de Jalisco Nueva Generación y todos estos grandes actores no cárteles chiquitos entonces lo que voy a hacer es creer un bot este bot agarra y busca el nombre de un cártel y luego el nombre de un municipio y se mete a Google a Google News México y me regresa todas las noticias que encuentra o sea es como si ustedes lo hicieran en su compu y al final terminó con 2.2 millones de artículos que hablan en teoría de un municipio y de un cártel el problema es que si ustedes han usado Google saben que a veces Google no es tan listo como uno querría entonces si tú le metes dime el cártel de Sinaloa en tal estado te regresa cosas que a veces si están hablando del cártel de Sinaloa pero a veces no y esto pasa porque a veces Google cacha si ustedes se han metido imagínense la página de CNN o de la BBC tienen el artículo principal y luego tienen cosas de un lado entonces a veces si en el artículo principal están hablando que Donald Trump dijo no sé qué pero por acá están mencionando el cártel de Sinaloa en alguno de los artículos que te manda Google va a agarrar eso como un hit válido y yo no quiero eso porque ese artículo está hablando de Donald Trump no está hablando del cártel de Sinaloa entonces lo que se hace es como este paso intermedio que limpia y que quita todos estos artículos que en el artículo principal todos estos links que en el artículo principal no hablaban del cártel y del municipio y entonces termino con solo 1.2 millones de artículos y esto o sea tiré como un millón de artículos porque en México y esto ha de pasar en Colombia también hay muchísimos periódicos o diarios que se llaman como diario de Ciudad X entonces todo eso me lo regresaba como hit válido siempre y cuando hablara del cártel porque venía diario de Sinaloa y abajo hablaban de cualquier cosa y eso lo regresaba como hit válido y por eso termino tirando un millón de links que no servían y al final ahora sí tengo 1.2 millones de artículos que ahora sí dentro están hablando del cártel o sea al menos están hablando de las drogas no sé si están hablando de lo que yo quiero pero al menos viene el cártel y viene el municipio entonces perfecto nada más aquí acuérdense el 44% de estos artículos no tienen autor el autor es el periódico y esto les voy a contar un poquito después porque es muy importante entonces lo que hice fue extraer todas las oraciones que menciona tanto un cártel como un municipio dentro de la oración y al final termino con casi 3 millones de oraciones que tienen un cártel y un municipio y ahorita puede estar pensando pues ya acabaste si está mencionando el cártel y el municipio ya pues ahí está el cártel está ahí pero lamentablemente para mí y seguro esto también pasa en Colombia hablar del narco es tan común que tengo un montón de oraciones que hablan del municipio y hablan del cártel pero están hablando de algo que no viene ni al caso y les voy a enseñar estas oraciones por ejemplo aquí dice la iglesia de Jesús Malverde que es una iglesia simplemente es un santo que veneran los narcotraficantes y está por todo el país entonces aquí yo tengo que están mencionando Pachuca que es un municipio y al cártel de Sinaloa pero no están hablando de que el cártel de Sinaloa hizo algo en Pachuca están hablando de este santo que veneran los narcos estos son los casos más difíciles como esta oración porque esta oración dice Edgar Jiménez que era un miembro del cártel de Sinaloa de 16 años lo extraditaron de una prisión a otra en los municipios donde hay prisiones parece que todos los cárteles están porque evidentemente casi todos los cárteles tienen algún preso en esa cárcel pero eso no quiere decir que estén vendiendo droga o cultivando droga o haciendo cualquier cosa fuera de la prisión eso solo quiere decir que hay una presión en ese municipio y estos ya son así completamente irrisorios el pirata Juliacán que era un tipo que hacía videos en YouTube se burló de un narcotraficante en su casa pues eso quiere decir que el narcotraficante estaba en el estado de este tipo pues no pero están mencionados en el mismo lugar y la última también es Melisa Plancarte Melisa Plancarte es la hija de uno de los líderes de los caballeros templarios y es cantante y ella estaba haciendo un tour por el país eso quiere decir que el papá que es el narco andaba ahí con ella o que la organización del papá opera en ese lugar ¿no? y entonces lamentablemente como tengo todas estas noticias tengo que hacer este paso que les voy a enseñar ahora que es enseñarle a la compu a leer y a distinguir entre esto que quiere decir que o sea si está mencionando al cártel y está mencionando al municipio pero no quiere decir que haya presencia del narcotráfico en ese lugar y las cosas que sí quiero que clasifique este algoritmo como el cártel si está ahí son cosas como esta que el fiscal o sea el fiscal general mandó mandó a arrestar algo si el fiscal general manda a arrestar a alguien si está ahí el cártel cosas así como la policía está investigando otra cosa y terminó encontrando un planteo de algo terminó encontrando un laboratorio terminó encontrando unos tipos del cártel cosas como esta que según la policía este cártel está presente en este lugar eso también lo quiero y cosas como esta que es Arturo Ventrán Leiva Arturo Ventrán Leiva es la cabeza de la organización se encontraba en la ciudad de Cuernavaca eso probablemente si la cabeza está ahí probablemente el cártel está ahí entonces quiero que un algoritmo me ayude a distinguir esto porque es eso o ponerme a leer tres millones de oraciones que no suena muy divertido entonces como le enseñé a la compu a leer usé esta cosa que se llama Deep Learning y Procesamiento Natural de Lenguaje y lo que tienes que hacer es primero tenemos una oración y esa oración la vamos a romper en palabras y ya que tengo esas palabras tengo que convertir las palabras en algo que la computadora pueda leer todos sabemos que la computadora no lee así español sino que la computadora lee ceros, unos y números entonces convierto esas palabras en vectores y cada uno de estos vectores va a ser muy interesante porque en vez de solo hacer un vector que por ejemplo sea imagínense que tenemos todo el vocabulario del español y entonces son un montón de ceros y solo un uno cuando es la palabra en vez de hacer eso lo que va a hacer esto es un poquito es como un poquito más fino y es una cosa que se llama Embedding y lo que va a hacer el Embedding va a ser que va a proyectar en el espacio vectorial palabras que tienen significados parecidos cerca y palabras que tienen significados distintos lejos y si nunca han escuchado de esto el ejemplo más bonito que usan en computer science es que si tú tienes la palabra rey y la palabra reina van a estar proyectados más o menos cerca pero la palabra mujer va a estar más cerca de la palabra reina y la palabra hombre va a estar más cerca de la palabra rey entonces este Embedding lo único que hace es que aprende y ya están hechos para la mayoría de los lenguajes yo usé uno que usa todos los artículos de Wikipedia para ser entrenado y lo que hace es que palabras que tienen significados parecidos se van a proyectar en el espacio vectorial cerca y palabras que no están relacionadas con esto se proyectan muy lejos entonces esto hace sobre todo en mi ejemplo que cosas como que eso pasó mucho Netflix sale mucho por la serie de narcos Netflix sale muy lejos de todo lo demás y cosas como aprehensión drogas narcotráfico presidente corrupción salen cerca porque tienen significados parecidos y eso ayuda a la computadora a como intentar entender un poquito más de lo que podría solo con números así solo si fueran un vector de ceros y unos y ok ya tenemos el primer paso es primero tenía una oración ya no tengo una oración ahora en vez de oración tengo una matriz y cada una de esa matriz tiene vectores y cada vector es uno de estos embeddings que me está más o menos está capturando un poco cuál es el significado de esa palabra y ahora que tengo eso lo que tengo que hacer es enseñarle a la compu y cómo le voy a enseñar en vez de solo agarrar esto y decir ok meto esto en un OLS y saco unas vetas y entonces veo qué palabras tienen más que se puede hacer y es la forma más sencilla de hacer este procedimiento natural del lenguaje y veo qué vetas tienen más no voy a hacer eso porque el problema es que regresaría al problema inicial y si solo hago saco unas vetas la beta que por ejemplo le pegue a el chapo esa beta va a tener un montón de un montón de valor pero el chapo se va a estar mencionando por artistas por cantantes por el gente que hace literatura por cosas que no vengan al caso necesariamente con el narcotráfico entonces lo que voy a hacer voy a usar una red una red una convolutional neural network esta convolutional neural network lo que hace es que se fija qué palabras están cerca entonces recorre la oración cada dos palabras y aprende algo después recorre la oración cada tres palabras y aprende algo recorre la oración cada cuatro palabras y aprende algo y al final esto solo le aplica una funcioncita que una funcioncita que se llama reluc y esta funcioncita reluc decide si esto va a ser un uno o un cero y un uno quiere decir si hay presencia y un cero quiere decir que no hay presencia y cómo hace esto cómo hice esto porque hasta ahora se quedaron como qué acaba de pasar lo que pasa es que yo agarré y leí cinco mil oraciones y esas cinco mil oraciones yo dije esto es un cero esto es un uno esto es un cero esto es un uno le di cuatro mil de estas oraciones se las metí el problema es que se acuerdan que tengo tres millones de oraciones y solo entrené cuatro mil esto puede ser un problema entonces seguro no sé si ya llevaron econometría pero ya vi en algo que se llama bootstrapping pues hice algo parecido a bootstrapping que se hace en computer science que lo que haces es agarras y con las primeras con las cuatro mil oraciones que tú entrenaste corres el algoritmo y esto va a generar celda labels y con esas celda labels vuelves a correr el algoritmo y lo sigues corriendo hasta que converja y hasta que una de las medidas que tú le diste de precisión sea lo suficientemente buena que en mi caso al final que también clasifica es .86 que es bastante bueno para hacer lenguaje porque acuérdense que muchas veces con cosas que están procesando el lenguaje tú si se lo das a humanos los humanos ni siquiera coinciden en lo que están diciendo entonces que la computadora lo haga por arriba del 80% es algo decente se puede mejorar dándole más ejemplos se puede mejorar haciendo un poquito así como de fine tuning en el algoritmo pero al final agarré las mil oraciones que dejé al final que yo había clasificado a mano probé y dije a ver que también lo hace el algoritmo el algoritmo lo hace bastante bien la accuracy es .86 la precisión es como .84 y la F1 era como casi .9 entonces lo hizo bastante bien y al final que tengo al final tengo una matriz enorme que me dice en el año X el cártel de Sinaloa está presente en el año X en el municipio Y el cártel de Sinaloa está presente sí o no es un 0 o un 1 que me dice si está presente o no y además yo tengo la magia de poder ir a checar el artículo de donde vino esa oración de donde vino la oración que sí clasificó que el cártel de Sinaloa está en ese lugar y eso es muy bonito porque puedes ver si el algoritmo la regó o no y ok dices ok lo hizo bien el algoritmo lo hace bien pero eso no quiere decir que esté midiendo nada eso solo quiere decir que el algoritmo lo hizo bien para tus datos que también lo está haciendo con relación a otras cosas se acuerdan que les conté que había esta base de datos que hasta 2010 medía presencia de cárteres no lo hace tan bien o sea mis datos ahora son desde en teoría son desde 1990 hasta 2018 pero solo les creo a partir de 2006 porque antes de 2006 la penetración del internet en México era muy mala entonces casi no hay nada en internet a partir de 2006 aparecen todos los grandes periódicos tienen páginas web entonces es cuando veo el pico entonces esto es comparar mi base de datos con la base de datos de Coshia Ríos entre 2006 y 2010 la correlación es alrededor de .38 el problema es que Coshia Ríos están haciendo algo muy parecido a lo que yo hice sin enseñarle a la compu a leer ellos están decidiendo que si básicamente hicieron lo mismo agarraron y buscaron con un bot cartel y municipio y dependiendo del número de hits que regresa Google deciden si el cartel está presente o no y el problema es el problema es que acuérdense que no todos los hits eran válidos y como tiré como la mitad de los links originales entonces Coshia Ríos igual se están metiendo en ese problema pero igual no hay tanto problema pero no estoy segura y la segunda base de datos con la que comparé es con el profesor Víctor Manuel Sánchez el profesor Víctor Manuel Sánchez lo que hizo fue se agarró sus RAs y se fue a sentar en donde tienen los archives en México y para dos estados a mano para dos estados y cinco años a mano hizo lo que mi computadora hizo entonces él sentó a sus undergrads y se puso a mano a clasificar artículos para el estado de Guerrero y para la ciudad de México y su correlación con la mía es .7 lo cual es muy bueno porque no estoy segura en ningún momento si los artículos que mi computadora leyó son los mismos que leyeron los alumnos del profesor Víctor puede ser que estemos leyendo sets distintos porque puede ser que lo que está en Google es distinto a lo que está en el archivo físico pero el hecho que sea .7 la correlación es bastante buena y ahora sí que last but not least ¿se acuerdan que les dije que la DEA tenía datos? la DEA tiene datos a nivel estatal entonces lo que hice fue agregar mis datos a nivel estatal y la correlación con los datos de la DEA es .69 esta es la overall pero por años a veces es mejor y con la DEA tengo solo un problema que la DEA está solo midiendo mayor presence pero nunca en ningún papel la DEA define qué quieren decir ellos con mayor presence entonces puede que yo esté con los artículos del periódico cachando algo que ellos no consideran mayor presence y por eso es la diferencia entonces ahora si me creen déjenme enseñarles cómo quedó esto al final esto es presencia en el 2000 entre más morado quiere decir que hay más carteles en ese lugar esto es el 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 y 2016 y ahora sí se acuerdan ok ya tengo los primeros datos que me faltaban ahora me faltan unos segundos datos pero eso estuvo un poco más fácil porque lo que necesito es saber qué tan buena es la tierra para cultivar opio pero como ya me dijo Juan así de que no la ONU o el gobierno tienen cosas para México no pero tienen para Afganistán entonces para mi suerte desde los 80 en Afganistán han estado recolectando tanto imágenes aéreas como encuestas que van y le hacen a los productores entonces lo que yo hice fue agarrar todos los datos de Afganistán de cuánta producción de opio hay y proyectarla en creo que eran 198 características agroclimáticas tanto o sea y esto es como qué tan salino es el suelo cuál es la temperatura cuál es la elaboración qué tanto llueve en invierno qué tan frío qué tan qué tan fría es la temperatura máxima en verano y todas estas variables que dicen qué tan bueno es el suelo o no eso solo corrí así como un OLS es una una red elástica que lo único que hace es tirar algunas de esas vetas porque no las quieres y vi cuáles eran las características del suelo más importantes para tener yields más altos de opio y después lo proyecté en México usando los datos de Afganistán intentando como capturar si es el o sea qué características del suelo son mejores o no para que el opio crezca y al final lo que tengo es como este este índice entre cero y uno donde uno quiere decir que la tierra es muy buena y cero quiere decir que la tierra no es tan buena para cultivar opio y cuando correlaciono esto con qué con cuánto está erradicando el gobierno encuentro que la correlación entre este índice de sustentabilidad es punto cuarenta y cinco lo cual al menos en mi cabeza tiene mucho sentido porque que un lugar sea bueno para cultivar algo no quiere decir que lo vas a cultivar hay muchas cosas que es como patch dependent igual y si ahí empezaron a cultivar café o algo así aunque sea muy buena la tierra nadie se va a cambiar y puede haber lugares que no sean tan buenos pero como son buenos para esconderse la gente va a cultivar drogas aunque no sea tan buena la tierra y le tengas que poner un poco más y lo que es interesante es que la correlación entre qué tan buena es la tierra y cuántos cárteles hay antes de dos mil diez es punto dieciocho pero después de dos mil diez es punto cuarenta y cinco entonces si veo que los cárteles empiezan a aparecer en lugares donde la tierra en teoría es buena para cultivar opio y solo vean este mapita este mapita entre más rojo o sea toda esta parte entre más rojo quiere decir que mejor es la tierra y si saben un poco de geografía de México Sinaloa está aquí entonces solo ahí un dato de que en Sinaloa siempre pasan cosas porque además es buena la tierra para cultivar esas cosas no solo porque por alguna extraña razón estén ahí los barcos y así les voy a enseñar esta todavía no es mi especificación esto todavía tómenlo como un poquito de la introducción y de por qué estoy así por qué voy a hacer lo que sigue lo que agarré hice un event study y lo que quiero estudiar es qué pasa antes y después de 2010 en estos municipios que son buenos o los comparados con los que no son tan buenos para cultivar opio y esto va a ser una venta es todo normalito en el que voy a interactuar qué tan buena es la tierra para cultivar opio con el precio de la heroína en Estados Unidos voy a agregar un montón de esto tiene fix effects tiene un montón de covariates como presencia policíaca presencia de los militares quién es el presidente si el presidente municipal o no es del partido del presidente y cosas así y lo que quiero ver es qué tanto afecta esto la probabilidad o varias medidas del cártel entonces simplemente quiero ver si en lugares donde es más si en lugares donde la tierra es mejor para cultivar eso implica que va a haber más cárteles y déjenme enseñarles lo que pasa aquí es la probabilidad de tener más de un cartel entonces pueden ver que antes de dos mil días no parece que haya nada no parece que haya ningún efecto pero empezando en dos mil días sí parece y lo que me gusta mucho de estas dos gráficas es que no brinca la probabilidad de tener más de un cartel porque eso sería rarísimo eso sería que eso probablemente diría que los cárteles anticiparon el movimiento que las farmacéuticas americanas iban a hacer pero el hecho de que suba poquito quiere decir que se dieron cuenta que alguien se dio cuenta que había mercado y empezaron a producir y entonces empezaron a copiarse y hubo ahí un learning by doing y de pronto ya subió y todo el mundo estaba metido en estos lugares donde había donde era bueno donde es bueno para cultivar opio y cómo interpretan esto que les acabo de decir porque como que no tienen ni pies ni cabeza imagínense que van a comparar un municipio que está en el percentil 75 de qué tan bueno es para cultivar opio con uno que está en el percentil 25 cuando el precio de la heroína se duplica en Estados Unidos que fue lo que pasó en 2010 lo que va a pasar es que el municipio como bueno comparado con el municipio no tan bueno para cultivar opio va a tener 5% más de probabilidad de tener más de un cartel presente después de 2010 cada año su probabilidad de tener más de un cartel aumenta 5% y tengo la entrada de .22 carteles o sea eso no quiere decir nada pero eventualmente si juntas los puntos 22 o sea la probabilidad de que tenga más de un cartel ahí va a aumentar y la cantidad de carteles que tengo en estos municipios que son buenos comparados con los que no son tan buenos para cultivar es mayor y ahora sí déjenme contarles mi especificación mi especificación es otra vez un event study pero ahora el evento relevante no va a ser 2010 el evento relevante es el año en el que yo paso de ser un municipio que no tenía carteles a ser un municipio que tiene un cartel o el año que yo paso de ser un municipio que tenía un cartel a ser un municipio que tenía dos carteles entonces ahora lo que me interesa es que está pasando y lo que me interesa no es medir la presencia se acuerdan que acá antes tenía la presencia ahora lo que me interesa es medir la violencia entonces esto solo es una domi del tiempo que justo va a medir cuando yo pasé de tener cero a un cartel o uno a dos carteles voy a tener déjenme sí aquí tengo no me acuerdo qué tanto hay en los controles voy a tener un vector de controles de cosas que pueden estar afectando tanto la violencia como la presencia de carteles esos controles son cuántos policías municipales hay cuántos militares hay qué partido político tiene tanto el presidente municipal como el gobernador esto porque si ustedes han leído esto Melisa de la encuentra que los presidentes municipales del PAN que era el partido del presidente Calderón ayudaron más a la guerra contra el narco entonces puede que haya más violencia entonces para controlar por eso también está ahí el partido el presidente municipal como del gobernador del estado y también características básicas de estos municipios pero del año dos mil que van a incluir población educación qué tan urbanizado estada si son municipios como muy pobres y también qué tantas drogas había originalmente en este municipio en el dos mil que no había tanto problema solo para ver como que es que igual históricamente en este lugar siempre han cultivado cosas y no tiene nada que ver nada de lo que me estás contando y esta variable lambda ZMT es muy importante y que aquí esto es un typo esto ZMT va a medir el mercado de la heroína y va a medir qué tanto está afectando el mercado de la heroína a esta violencia en general aproximada y lo que esa XMT solo es como qué tan bueno es el qué tan profitable es ese municipio y solo es la interacción del precio de la heroína con el Suitability Index de ese municipio en particular y esta lambda me va a decir cuánto afecta cuánto el mercado de la heroína está afectando la violencia en ese municipio en particular y si ustedes se acuerdan de sí antes de eso les voy a explicar cuál es el principal problema que yo tengo de que esto no esté identificado son los datos y probablemente ya lo están pensando muchísimo así de o sea tú sí igual y ni estás midiendo lo que quieres y me estás diciendo que encontraste algo el principal problema es que si saben o no en México hay muchísima violencia en contra de los periodistas entonces esto puede hacer que tal vez no estoy midiendo lo que quiera y que hay municipios en los que el narco el narco mismo está previniendo que se reporte lo que el narco está haciendo entonces lo que hice fue controlar la base de datos de cuántos periodistas han sido asesinados han sido desaparecidos y cuántos periodistas han sido amenazados por el narco es pública y se puede ver geográficamente dónde están y lo que encuentro es que no parece que haya un cártel que sea particularmente letal contra los periodistas o sea no importa dónde estés todos los cárteles o sea es peligroso ser periodista pero no es como que los los setas estén matando a todos los periodistas parece que cualquier cártel puede matar periodistas entonces eso ayuda un poco o sea es horrible pero ayuda un poco y hay muchísima evidencia anecdótica de cosas se acuerdan que les dije que el cuarenta y tantos casi el cincuenta por ciento de los artículos no tenían autor el autor es el periódico eso ayuda a que los periodistas se protejan porque al periódico raras veces salvo que sean periódicos muy pequeños al periódico raras veces el narco lo va a ir amenazar de hacer como pues fue el periódico no me importa hay evidencia anecdótica de que si yo estoy en el municipio A y en el municipio B está el cártel de Sinaloa pero en el municipio B hay otro periodista y los Zetas están acá yo puedo reportar yo en el municipio A donde están los Zetas puedo reportar lo que el cártel de Sinaloa está haciendo y yo desde el municipio B puedo reportar lo que los Zetas está haciendo entonces hay mucha evidencia de que hay cross reporting entonces no estamos perdiendo tantas cosas la otra cosa de evidencia como anecdótica que dicen los reporteros es que siempre y cuando los reporteros digan que un militar o un policía dijo ellos están a salvo entonces si ellos dicen no es que esto ya lo dijo el fiscal esto ya lo dijo el policía esto ya lo dijo los militares ellos están a salvo y el narco no va a ir contra ellos y también otra hay evidencia anecdótica de que el narco va con la prensa y quieren en muchos lugares ser vistos entonces en muchos lugares pueden o sea literalmente van con el periódico local y dicen miren y esto no sé seguro lo vieron ahora con la pandemia que había hasta TikToks del cártel de Sinaloa dándole cosas a la gente así de ah mire le estoy ayudando le traje estos juguetes a este niño eso pasa mucho y hay evidencia anecdótica de muchos o sea de muchos periodistas que esto está pasando entonces hasta ahora me pueden creer que no hay tanto bias hacia ningún lado de estos datos pero lo que todavía me sigue faltando es que qué pasa si hay cárteles que existen pero nadie los reporta o sea imagínense que hay en algunos municipios el cártel está ahí todo el mundo sabe que el cártel está ahí pero nunca arrestan a nadie nunca hay un homicidio nunca nada nunca van y queman droga nada el cártel está ahí entonces eso puede ser un problema pero gracias a la econometría sabemos que eso es classical measurement error entonces no es tanto problema siempre y cuando no haya como lugares particulares del país o cárteles particulares que tiendan a esconderse más que los otros y suponemos que solo le pasa igual a todos y pasa igual geográficamente no hay problema solo todo va a estar down one bias y está perfecto este la segunda el segundo problema puede ser que haya este como trends de violencia preexistentes pero esto no pasa se cumple súper bien la exclusión de el diff and diff se cumple súper es súper bonito y además van a ver que no se ve del event study no se ve que haya un pre-trend en la violencia antes de la entrada del cártel entonces eso es bonito y ahora sí que last but not least puede ser que la entrada precisa del cártel no sea exógena y si eso no es exógeno va a ser un problema porque eso quiere decir que no hay causalidad va a haber correlación entre lo que les estoy diciendo pero no va a haber causalidad entonces cómo les voy los voy a intentar convencer de esto usando un poco de I.O. pero esto es como I.O. para cárteles entonces ¿se acuerdan de esa lambda? si esa lambda es cero ¿se acuerdan de esta lambda de acá? si esa lambda es cero ya todo está perfecto y la variación del mercado de heroína no tiene nada que ver con la violencia entonces puedo estimar esa beta y esa beta me va a decir qué tanto está afectando la entrada del primero segundo o tercer cártel sin problema pero en la vida real lo más probable es que esa lambda no sea cero y que el bias que vayan a tener o sea esta lambda va a afectar el bias que vayan a tener mis betas y esta qué tan profitable es el mercado de heroína va a afectar esto pero acuérdense de ello que cuando un cártel o una empresa o lo que sea decide entrar alguien tiene una pregunta pero háganme la pregunta cuando tengan la pregunta porque no puedo leer el chat perdón entonces si le está diciendo que acuérdense de de ello que el threshold yo decido entrar si o solo si pasa un threshold pero podemos podemos suponer que ese threshold es o sea la probabilidad de que yo pase ese threshold es positiva pero va a haber un montón de veces que yo no pase ese threshold por más que sea muy por más que el mercado de heroína aumente muchísimo va a haber veces que yo aumento va a haber veces que yo brinco pasando el threshold y va a haber veces que no entonces esta o sea la entrada la entrada del cártel al la entrada del cártel a un municipio va a haber veces va a haber veces el mercado va a haber veces pero solo en el margen entonces no tengo que preocuparme de que todo sea jalado por eso sino solo en el margen y ahora si si ya me creyeron todo esto les voy a enseñar los resultados rápidamente entonces se acuerdan que les dije qué pasa cuando el primer cartel entra esto está comparando esta primera gráfica está comparando municipios que no tenían carteles cuando qué pasa cuando entra un cartel y es básicamente comparar after es municipios que siguen sin tener cartel con municipios que tienen solo un cartel, no parece que haya ningún efecto en la violencia y esto está en línea con la literatura que se ha encontrado no solo de carteles pero de pandillas que cuando alguien tiene el monopolio de la fuerza no tiene por qué haber más violencia, la violencia va a ser la esperada. Ahora sí, ¿qué pasa cuando yo paso? Era un municipio de estos, de los después de aquí que solo tenía un cartel y alguien más decide entrar por alguna razón, ahora sí estoy en problemas, de hecho los homicidios van a brincar luego, luego y los homicidios se van a quedar arriba por un rato y esto, lo interesante es que esto va a pasar no solo cuando entra el segundo cartel sino también cuando entra el tercero y también cuando entra el cuarto. A partir del cuarto y el quinto y el sexto hay, por más que yo esté controlando por algo que es la policía municipal, hay algo aquí que no estoy controlando que tiene que ver como cuando la policía decide actuar o no, entonces mucha de esta, sobre todo cuando hay más de o sea, cuando entre, cuando entra el segundo y entre el tercero, creo completamente que esto puede ser solo la entrada del cártel pero ya cuando hay demasiada gente y hay demasiadas cosas pasando no, no me queda claro si esto no tiene también que ver con la policía y los militares interviniendo. Jefferson no sé si has mencionado algo pero no veo como un efecto o no sé si lo incluiste pues digamos los esfuerzos del gobierno por acabar o erradicar los cultivos o estos cárteles no, no estoy controlando ni por erradicación ni por seizures no sé cuál es la palabra en español pero no estoy controlando por nada de esto, lo único que estoy controlando es si están los militares cerca porque probablemente si están los, si tiene, si hay militares como deployed ahí eso afecta o no y estoy controlando por cuántos policías municipales hay en cada lugar per cápita no no, no solo municipios policías municipales así secos porque hay más en la Ciudad de México que en ningún otro lado pero cuántos policías municipales per cápita hay en ese municipio y también cuántos militares hay deployed en el, en ese momento en el tiempo entonces solo, solo podría afectar la erradicación si hay como cambios muy, muy marcados o sea, si la erradicación del gobierno es más o menos constante y no deciden cambiar de estrategia muchísimo los efectos fijos de estas regresiones deberían de comerse lo que está haciendo el gobierno pero si el gobierno decide cambiar las cosas puede ser un, o sea, si de pronto un gobierno decide hacer otra cosa puede ser un problema y sí debería de controlar por lo que están haciendo pero no espero que sea más o menos constante igual solo, o sea, solo estoy, solo tengo aquí dos sexenios es Calderón y Peña Nieto y a pesar de que Peña Nieto dijo que la estrategia contra el narco se iba a cambiar le cambiaron el nombre a la estrategia pero efectivamente no cambiaron lo que estaban haciendo entonces eso me da un poco de, como de salud mental en que puedo no controlar por tantas cosas porque la estrategia gubernamental no está cambiando tanto a menos a nivel federal vale, vale, muchas gracias y ok, ¿se acuerdan? les dije, ok, ¿qué pasa? ¿y qué me falta? así, cuando entra un quinto cartel y cuando entra un sexto cartel a estas dos ya no les crean tanto porque aquí ya tengo muy pocas observaciones yo solo quería saber si pasaba algo pero estos ya son municipios en los que imagínense Tijuana imagínense Ciudad Juárez son municipios que la mayoría de los carteles están ahí presentes entonces no sabemos qué está pasando y además tengo el problema de que no sé cuándo la policía está interviniendo porque una cosa es que haya policías o haya militares y otra es que decidan hacer algo yo no tengo manera de medir si deciden hacer algo yo tengo manera de controlar por si están ahí pero eso es muy distinto a decidir actuar y puede que mucho de esto, sobre todo del cambio entre el tercero y el cuarto cartel puede que sea la policía o el gobierno actuando que tienen como un threshold y a partir de que hay demasiado ahora sí que demasiado relajo dentro de un municipio si deciden hacer algo pero siempre y cuando el relajo no pase siento threshold dejan que el narco haga cosas o algo así no tengo una buena teoría para esto ni más datos para comprobarlo pero si hay algo o sea, sobre todo después del tercer cartel si hay algo raro que está pasando que no se ve exactamente igual que estas dos que están bien bonitas así que es como así el cartel está entrando y se ve que se están peleando y por eso hay más homicidios y se acuerdan que les dije que la única salida que generaba que generaba algún efecto era pasar de dos a un cartel esto yo sé que es muchísimo más endógeno que la entrada porque la entrada ustedes me pueden creer que hay un shock a la demanda y entonces se vuelve más prolífico entrar al mercado de la heroína y entonces decido si ese municipio es muy bueno o no decido entrar o no y ya, y es medio exógeno la salida es un poco más endógena porque puede ser que el otro cártel me esté debilitando y yo pierda o el contacto que yo tenía en la policía lo quitaron cosas así pero esta gráfica solo está aquí porque es súper interesante que la cantidad de muertos es básicamente lo contrario Pregunta ¿Cómo interpretas de las noticias la salida de los carteles? O sea, me parece me parece bastante particular o sea, porque entraba pues tú entras a tener pero la salida el momento o sea, desaparecen las noticias o dejan de nombrarlo o... Cuando no lo nombran porque lo estoy haciendo por año entonces si en un año completito en un municipio nadie mencionó al cártel de Sinaloa o sea, podría ser que está operando ahí como calladito pero... Pero estoy suponiendo que si en un año nadie lo mencionó quiere decir que se fueron las entradas son mucho más claras y las salidas tanto económicamente como de las noticias hablando es mucho más endógeno que está pasando entonces tomen esto así como con un grano de sal pero esta gráfica solo está ahí porque me pareció muy curioso que fuera simétrica No, no pero tiene mucho sentido porque de todas maneras se se ve también con muchos fenómenos en riesgo y en crimen también cuando entra impacto negativo Ajá y está ahí solo porque cuando cuando se acuerdan de esta gráfica que yo tenía que pasaba de cero a un cartel yo tenía que era aumentaba en seis este es el el del event study y este es el del Diff and Diff seis me imagino seis o siete homicidios extras seis homicidios menos cuando pasó solo está ahí porque me pareció extremadamente curioso que fuera la misma cantidad y ahora sí seguro alguien se está preguntando esto y si no se lo debería de estar preguntando los carteles mexicanos no solo venden heroína son como multi product firms que venden un montón de otras cosas entre ellos traen la coca desde Colombia y la pasan a Estados Unidos cultivan marihuana generan metanfetaminas en laboratorios hacen de todo entonces me pueden preguntar como oye sí pero qué tal si en este en este periodo de tiempo está pasando algo más con otras drogas lo que hice fue controlar ahora sí por las erradicaciones que tiene el gobierno y por las eh o sea cuando les quitan droga no sé se me olvidó cómo se dice en español pero estoy controlando por eso y no parece que ni el o sea controlando con esto controlando por cuánta cuánta coca les están quitando cuánta meta les están quitando y cuánta marihuana les están quitando no parece que esté afectando y además de que hay bastante literatura que dice que tanto el mercado de el mercado de la cocaína está bastante estable durante estos años y eh probablemente alguien se está preguntando que hay un mercado que no está estable y es el de la marihuana durante estos años pero el mercado de la marihuana está afectando la misma el shock es hacia el mismo lado hacia el que yo lo quiero porque durante estos años se está legalizando la marihuana en Estados Unidos entonces qué pasa que la marihuana se vuelve menos deseable entonces tienes que sustituirla y bueno no está aquí la gráfica pero lo que sí veo es que en municipios donde antes se encontraba marihuana ahora los militares empiezan a encontrar opio entonces ese shock va en el mismo sentido lo que pasa es que yo no puedo distinguir si el shock solo es del ahora sí que el shock a la demanda de heroína o si también es como una ahí como un spurious shock a la demanda por marihuana que está disminuyendo porque la marihuana se está volviendo legal en muchas partes de Estados Unidos y ahora sí que concluimos concluimos que la presencia de los cárteles después del 2010 aumentó en lugares que son buenos para cultivar opio es medio obvio pero hay que decirlo y hay que encontrarlo también que la relación entre el crimen organizado y la violencia no es necesariamente obvia sobre todo en esos lugares que yo veo que entra un cartel y no aumenta la violencia eso se me hace muy interesante también se me hace interesante que en lugares donde hay siete o ocho cárteles que parecen las fronteras la violencia no necesariamente es muchísimo mayor que en otros lados entonces hay que estudiar esto como un poquito más a detalle que la cantidad de homicidios aumenta en la cantidad de cárteles activos sobre el que tiene este cap como en seis o siete cárteles y que la evidencia sugiere que la competencia de los cárteles por el mercado de heroína afectó la violencia que se vivió en México durante los últimos 20 años y eso es todo y cualquier pregunta comentario lo acepto ahora muchísimas gracias Fernanda abrimos el espacio para preguntas y comentarios ¿Germán? Sí, Germán Gracias nosotros hemos estado trabajando con Paola cosas de digamos de desplazamiento asociada digamos también a nivel de modelos y a nivel empírico de desplazamiento una una particularidad que pues no sé no sé cómo ocurre qué ocurre en México ¿sí? es que en muchos casos el desplazamiento digamos la digamos la guerrilla cuando quiere cultivar o cuando necesita tierra pues desplaza personas ¿sí? la guerrilla y los digamos los grupos paramilitares entonces yo no sé bien cómo cómo funciona el caso de México porque vos hablabas de tierra que se vuelve digamos interesante útil ¿qué estaba pasando antes con esa tierra? ¿era tierra de quién? digo yo sé que digamos empíricamente es difícil pero anecdócticamente manos de quién estaba esa tierra qué pasó con los con las personas que tenían esa tierra etcétera ya no les enseñé pero también o sea en mi disertación veo qué pasa con cosas como la educación la población y sí veo que en estos lugares la población decrece y la población se vuelve la cantidad de mujeres que hay decrece o sea parece que la población está siendo sustituida por hombres jóvenes poco educados entonces parece que es algo así como que el cártel está trayendo a sus campesinos o está trayendo a su gente y está moviendo a las familias sobre todo a las familias más educadas las está moviendo hacia las ciudades en México o hacia municipios un poco más grandes donde el narco no tiene tanta presencia eso sí se ve y en mi disertación sí lo hice y evalué población cantidad de madres solteras el ratio de género la cantidad de años y por income y lo que parece es que a las familias más ricas las están sacando y se está quedando o los muchachos más pobres que no tienen de otra o ellos están trayendo gente y hay un paper que también es un job market paper de un chico Lorenzo Aldeco él tiene un paper de qué pasó con los desplazamientos y más o menos hace esta pregunta de por qué hay muchísimos lugares y usa creo que lo que usa son casas vacías en México y se da cuenta que aumentó que desde 2006 aumenta muchísimo la cantidad de viviendas vacías cuando va el censo de viviendas vacías que hay y con eso intentan estimar que tanta gente se ha desplazado y dónde termina esta gente pero no hay información sobre por ejemplo desplazamiento forzado como si se recopila aquí en Colombia o sea hay evidencia anecdótica de que van los van los periodistas y la gente dice ah sí pero no tal cual de ah me sacaron es un poco más de ah me fui porque ya no quise ok entonces no sé qué tan o sea si es forzado pues pero no es necesariamente que te corra el narco sino no quieres estar ahí ok gracias paola paola sí hola súper 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 interesante el paper Fernanda muchas gracias por compartirlo con nosotros un poco relacionado somos autores Germán y yo entonces relacionado con la pregunta de Germán me llama mucho la atención que o esto puede ser ignorancia mía que la violencia contra los civiles en México o sea parece que la violencia está otra vez puede ser ignorancia mía porfa me corriges que está más dirigida a criminales o delincuentes que están en el negocio más que contra los civiles y eso es algo que en principio me llamaría la atención pero puede estar equivocada que tanto o sea tienes alguna idea o no está estrictamente relacionado con tu paper pero qué sabemos acerca de la violencia contra los civiles a diferencia de la violencia dirigida contra otros criminales o sea lo que se sabe y por ahí hay una base de datos que llega hasta 2010 que sí tiene muertes por crimen organizado y por lo general es militares policías y los mismos criminales es raro que haya en esa base de datos alguien que iba a pasar o sea sí pasa alguien que iba pasando pero creo que la violencia hacia los civiles y no está medido porque no tenemos una buena encuesta a nivel municipal de extorsión pero extorsión sí hay muchísima y eso al final de cuentas aunque no sean homicidios sí es violencia hacia los civiles y sí el hecho de que venga un tipo a cobrarte por algo que no necesitas y decirte es que te voy a proteger ¿de qué? ¿de que yo te pegue? ¿qué es eso? pero sí el nivel de extorsión sí ha subido muchísimo lo que pasa es que la encuesta que hay es representativa a nivel estatal y a nivel estatal si ves de 2006 la cantidad de gente que reporta que ha tenido sobre todo empresarios pequeños que han tenido que pagar sobornos o bueno no sé cómo se derecho de piso ha aumentado muchísimo entonces sí hay violencia y también esto no solamente tiene que ver con mi paper pero creo que la violencia entre civiles ha aumentado porque cada vez hay más armas en México o sea el narco también trae con él la posibilidad de encontrar un arma más fácil entonces por ejemplo la cantidad de feminicidios que no necesariamente tiene que ver con el narco ha subido mucho y no sé qué tan relacionado esté con el hecho de que ahora es más fácil conseguir armas porque el narco está trayendo más armas entonces esa violencia entre civiles también puede o sea puede estar subiendo y puede estar sedando porque pues antes si me caía mal el vecino tenía que agarrarlo a golpes pero ahora sé que el cártel está por aquí y me va a conseguir un AK-47 por 10 pesos entonces eso también no sé cómo o sea no sé si alguien lo está estudiando pero creo que hay algo de ahí porque cada vez hay más armas que antes no había porque en México no era tan fácil conseguir un arma ok súper interesante sí como un efecto colateral pues del de la presidencia del narco gracias Fernando no hay más preguntas de la vida unas preguntas pues a mí parte de lo que tú tienes me sirve un poco yo soy con unos unos colegas allá en México que estamos trabajando los efectos de cuando se hacen incautaciones hay en los precios de vivienda específicamente en se me olvidó la ciudad Ciudad Juárez pero ciudades donde hay mucha presencia de carteles específicamente en Ciudad Juárez tienes que yo no sé cómo pero el desierto encuentra hasta opio o sea es un desierto la Ciudad Juárez está en el desierto en teoría casi no crece nada pero van y queman marihuana y queman opio y además adentro de la ciudad o sea no sé si el gobierno no sé si esos datos no tienen sentido pero hace poco volví a limpiar los datos de erradicación y encontré que de todos los municipios donde erradican hay muchos donde hay ciudades grandes y ciudades grandes como o sea como Ciudad Juárez que es el desierto y que no tiene o sea si tú has estado en Ciudad Juárez no tiene sentido dónde está ese opio quién sabe pero en teoría el gobierno está erradicando cosas ahí o sea que la encuentran ya procesada no se me hace raro porque está ahí la frontera pero que encuentren un plantillo se me hace rarísimo pero lo encuentran si no claro 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 ¿cuál es la otra? Ciudad Juárez y ¿Tijuana? sí y Tijuana y Tijuana estamos con los datos del SAE y del INEG y pues sí es principalmente principalmente es por eso no está muy chévere tu trabajo me encantó ver la presentación quería ver quería un par de veces preguntarte que nos mostraran la Vago World que al final te quedó yo hago scrapping en temas de precios de vivienda aquí en Colombia y pues siempre me parecía interesante me parece interesante la experiencia porque pues muchas de las cosas que tú pensionas y a las que tú enfrentas me parece interesante sí o sea el plan es eventualmente publicar estos datos o sea ahorita ahora les enseñé con que solo tiene nueve cárteles ahora tengo más tengo busqué 65 cárteles junto con un politólogo que hace como qualitative research y él sí sabe cuándo se como excisionan los cárteles cuando un cártel dejó de ser X y pasó a ser Y entonces estamos buscando 65 organizaciones criminales distintas y ahorita tenemos todos ya tenemos todos los artículos pero no he tenido tiempo de meterme y escribir un algoritmo un poquito mejor porque la el que yo el que les enseñé ahorita tiene o sea es bueno pero tiene problemas de que si por ejemplo al principio de la oración menciona algo y luego lo menciona hasta el final no va a cachar porque solo se fija porque fue creado el algoritmo que uso fue creado para computer vision entonces es muy bueno para en computer vision tiene sentido que solo cheques palabras como adyacentes pero bueno no palabras sino pixeles adyacentes pero en en natural language processing no tanto entonces ahora ya hay este algoritmos mejores que crearon los computer scientists que todos tienen nombres de Muppets así como Elmo Barrett y así y con eso se puede un poquito mejor y lo que queremos hacer es escribir uno que solo lea crimen organizado en México bueno no en México pero crimen organizado en español porque también estar usando algo que está escrito para leer noticias en general no necesariamente funciona para leer cosas relacionadas con el narco y con el crimen y tenemos todavía no hemos hecho nada con esos datos pero también buscamos o sea con otra chica con otra politóloga toda la guerrilla en Colombia por municipio también entonces tenemos un montón de un montón de artículos y en Colombia tuvimos la así ahora sí que yo no sabía que esto en Colombia en Colombia sí tienen muchos archivos históricos de varios periódicos en línea gratis entonces tenemos ese problema que no hemos atacado porque necesitamos un OCR para leerlos pero tenemos un montón de links de artículos que hablan de la guerrilla y por municipio en Colombia también solo que no los hemos usado para y bueno cuando hagas el contraste para ver la eficiencia esa tarea la hacía de archivo así como el profesor que mandaba la hacía Francisco Gutiérrez ellos tienen una muy buena base yo a mí me la pasaron hace muchos años y pues era eso él tenía grad students que iban y se sentaban a leer noticias para generar la base para generar los recuentos clasificar por grupo clasificar por bueno fenómeno municipio grupo etcétera y había yo conozco otro trabajo otra institución que es el la de Jorge Restrepo el SENAC ellos también en teoría hacían eso yo nunca hablaba del SENAC entonces yo por eso no te puedo enviar en esa dirección pero sí sé que Francisco la armó y la tiene y la tuve porque yo la utilicé para un modelo hace 10 años y pero sí la busco la busco porque también muchas de las cosas que se puede hacer con esto es no necesariamente medir pero medir cómo la prensa ha cambiado y cómo ha decidido reportar porque se puede hacer eso muy fácil ya que tienes los artículos y hacer modelos más que más que o sea sí económicos pero un poco como de political economy de los medios y de ver si la prensa está sobre todo en Colombia se presta más que en México si después de que se votara la paz si cambió cómo la prensa está reportando y si esto afecta o no en otras cosas eso se puede hacer muy fácil con estos algoritmos y creo que no se ha hecho y no se ha explotado tanto y sería como muy bonito hacerlo y aquí nos mandó un mensaje Andrés Cuadros que el paper es discutiendo los hay un paper de milimétric de pronto si te interesa la referencia ahí lo anoto no lo compartieron yo te la si quieres te la copio ahorita este ahí está es un documento ahí está yo lo encontré también por documentos ahí está listo ya copié la referencia no copié de quién era el paper milimétric sí 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 ahí está el working paper en el AISA ah perfecto gracias sí este no pero Fernanda muchísimas gracias está muy interesante tu trabajo y pues esperamos también en el futuro seguir leyendo y viendo nuevas nuevas cosas porque esta línea a mí me parece muy interesante y estas líneas pues en términos de información pues son una muy buena fuente no sé si alguien más tenga preguntas comentarios sí yo yo tenía dos dos comentarios pequeños pues doctora Fernando un placer un gusto impresionante la investigación me parece un trabajo realmente increíble muy meticuloso y demás dos cosas me sorprende pues que México tenga como tan poquito tiempo rastreando los cultivos desde el 2018 en años hace hace unos años escuché al zar de la droga de Estados Unidos en Colombia hablando sobre la movilidad de los cultivos y el momento de los cultivos de de coca o de opio o de marihuana y una de las características que él mencionaba es qué tan qué tanta protección puede dar un territorio y era cuando salen todas estas leyes sobre protección medioambiental y demás entonces ellos tratan de correrse hacia las fronteras o lo más adentro posible a esas zonas protegidas cuando empezó un conflicto con Venezuela tratan de moverse lo más posible a la frontera cosa pues que evitar ese ese enfrentamiento directo porque cualquiera de los dos lados podía entenderlo como un ataque los resguardos indígenas iguales son sitios protegidos entonces cada vez que hay una norma protegiendo un territorio van y entran a ese territorio tratan de estar lo más cerca posible a ese territorio entonces ese es un fenómeno que pronto se puede presentar hacia el futuro que lo pueden cuando ya empezaron a rastrearlo pueden ir creciendo a futuro eso es como para investigaciones pues en el mismo sentido más adelante que me parece pues interesante ver cómo se podría dar ese fenómeno en México Sí, gracias Sergio no se me había ocurrido pero lo que sí sé es que llevan unos 6-7 años que aparecen muertos activistas ecológicos en México y como y gente sobre todo gente indígenas que protegen como los bosques o la selva y es algo que no se daba antes entonces la gente o sea como que el ideario colectivo es que es culpa como del gobierno o hasta de las mismas de las empresas que cortan los árboles o lo que sea pero se nos olvida alguien que está ahí presente y que también podría ser podría ser partícipe de querer esas tierras y creo que no se ha discutido que el narco podría estar involucrado en todo eso Sí, exactamente o sea como no es tan fácil entrar a esos territorios porque leyes que protegen el accionar militar el accionar civil y demás en esos territorios al narco pues no tienen ni no lo puede hacer ninguna ley entonces se le hace fácil entrar a ese territorio de fuerza y lo otro es que la presencia de la violencia pues bien el fenómeno de Colombia no solamente se da por el cultivo por la presencia del cultivo sino por las rutas de salida de la droga entonces por eso pues ese aumento de la violencia en la frontera México Estados Unidos aquí en Colombia nosotros la tenemos en los puertos con todas las salidas que son al mar entonces esa es otra característica de un territorio que si bien no tiene presencia de producción de o cultivo de droga tiene una característica pues importantísima que es la ruta sí o sea justo medio no controlé por rutas porque en teoría está ahí está controlado un poco empíricamente este por si no están cambiando la ruta si están cambiando la ruta sí entonces era más un poco ver como si había justo yo sé que hay papers en Colombia que en Colombia prueban que el problema no es donde se está cultivando que el problema es más la ruta entre donde se cultiva y donde sale del país en México lo que pasa es que subió muchísimo la violencia sobre todo después del 2008 en dos estados que son Guerrero y Veracruz y Guerrero y Veracruz ok Veracruz al mar pero México no está exportando nadie nada hacia Europa todo sube a Estados Unidos y Guerrero no o sea tiene un puerto pero es Acapulco pero no va a ningún lado y está muy lejos de la frontera entonces era un poco más para intentar explicar estos lugares porque la violencia como la violencia en Ciudad Juárez la violencia en Tijuana hasta la violencia por ejemplo en la Ciudad de México son cosas que tanto antropólogos como politólogos han estudiado y medio saben un poco más qué está pasando ahí pero la violencia en todo el vasto territorio que es enorme de México como que nadie sabe bien qué está pasando y no han intentado o sea no se ha incorporado esto cada vez ya se incorpora más de que ok es que puede ser que sí donde están cultivando haya violencia porque llegan y sacan a los campesinos o llega alguien más y te quiere quitar la tierra o lo que sea y otra cosa que ha estado pasando en México es por donde pasan los ductos petroleros también ha habido un montón de violencia y es el mismo cártel o las mismas pandillas que por lo general son pandillas y no un cártel muy grande peleándose por drenar el ducto pero sí o sea según yo sí me dio siempre y cuando no cambien las rutas no hay tanto problema si sí cambian las rutas hay un problema o sea sí o sea me estoy no estoy midiendo nada o sea puede que todo lo que esté midiendo no tenga sentido si cambiaron la ruta en estos 20 años no 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 sí tiene sentido porque por lo que tú o sea por lo que dices la presencia de cultivos viene con el desplazamiento de la gente que tenía la tierra hay fenómenos de violencia dentro de eso es explicar la violencia en una parte muy específica bajo el control de los con los cultivos eso tiene mucho sentido muchas gracias Juan estás en mute gracias gracias voy a terminar de grabar de todas maneras gracias